muy buenas para seros de retros trimers estamos aquí en project 0 y vamos a seguir jugando ya perdonáis la voz pero me he despertado hoy un poco tocado un poco acatarrado vale no debería haberme acercado tanto ahí y mira que lo sabía y bueno el último día nos pasamos el segundo priest del segundo sacerdote pero a ver bueno os digo sigo teniendo la vida completa y las dos medicinas de hierba porque he estado jugando fuera de cámara para pasar meses sacerdote sin sin que me tocara entonces nos hemos pasado el de aquí el de allí dentro y ahora nos vamos a por el tercero que lo que hacía mal lo que hice mal el primer día es que fui porque en la guía me pone que el último sacerdote es el primero que fui que era el que estaba por ahí para atrás por los jardincillos aquellos así que nos metemos aquí nos venimos aquí y bueno lo que iré haciendo es que me lo pasaré y si está justo aquí si en algún momento me quedo muy bajo de vida para ir al siguiente sacerdote o algo así lo que haré será pasar menos fuera de cámara voy a repetirlo mil veces hasta que me quede con una buena vida y así poder seguir el juego bien vale creo que ha ido hacia el lado más largo si justamente si justo aquí estaba el ritual ha fracasado es el final a ver dónde aparece vale creo que llevo las fotos que no debería voy a poner las del tipo 2 o sea el tipo 37 estoy en la cabeza es un poco roñas pero bueno vale corre corre vale bien os sigo recomendando que escuchéis el juego con cascos bueno uff no que me va a dar más que nada porque los fantasmas vienen y se oyen por un lado o por otro o sea yo ahora mismo por lo que me guío es por el audio si me viene por la izquierda o la derecha a veces fallo vale pongo esta porque le queda poca vida y esta ahí otra letra y creo que no le he dado tiempo a lanzar las bolitas esas que me atacan desde lejos que me persiguen vamos uff para dir algo cuando llegue el infortunio estaremos muertos vamos a acercarnos a coger esto el ritual fracasó la mansión está llena de maldad y la maldad ha hecho que el patriarca pierda la cordura quien iba a pensar que se produciría el infortunio ya todo ha terminado quien sabe lo que va a suceder si no encontramos un modo de cerrar la puerta antes de que se abra del todo vale pues lo que vamos a hacer ahora es guardar aquí y vamos a guardar en el no si vamos a guardar en el primero tengo el tercero justo antes de esta batalla así que el primero va a ser el este de ahora aquí y nos vamos a por el último a por el cuarto uff no se yo no se yo bueno al menos ya tenemos tres el problema de ahora es el combate este o sea que por cierto cuanta vida esperaremos y usaremos las dos las dos a la vez si no a ver si no miraré alguna guía o algo para ver como matar a esta vale vale ah 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 Bueno, estamos gastando bastantes fotos Bueno, nada que ver con el primer día Ahora sí que me curaré con una hierba Se me recuperará la vida prácticamente hasta el final, prácticamente toda Así que no hay más el problema, no, aquí Aquí, y usar, vale Aquí hay algo Película del tipo 37, cosa que está muy bien O sea, la solución era no moverse Plantarle cara al fantasma y no moverse Vale, bueno, ahí hay algo A ver qué Aquí Y vamos a ponernos estos A ver, hay botones de dispositivo donde abrís la puerta Maldad, almas y perdidas Vale Pues Vale, 1, 3, 4, 7 Está ahí Así que 1, 3, 4, y 7 Ya, al fin he sabido cómo se hacen estos puzles Debería Debería volver Y guardar Ahora que me he pasado a esta bien Igual me encuentro algún fantasma por el camino o algo Pero Casi lo prefiero O sea, necesito guardar Necesito guardar Porque como Como se me Líe la cosa Y tengo que volver a matar a esa Es una pereza terrible Vale, ahora sí Vamos por la izquierda Izquierda Es lo malo de solo poder guardar en determinados puntos Le da su toque al juego Pero es un poco Igual no me he dejado Aquí Sí Bueno, llevamos Un cuarto de hora más o menos Nada, no Nos pasaremos el otro fantasma O me matarán dos veces O tres Pero Pero eso La idea es pasarnos al otro fantasma Y ya está Y dejarlo por aquí A ver Uy, pa Ahí no La verdad es que ha cambiado el juego Porque al principio era más Terror Era más Los sustos Y demás Y ahora Es más Las batallas Perdón Ya os digo que llevo la garganta un poco tocada Pero bueno A ver Iremos para allá Tengo puestas las del 37 Sí No puede ser No puede ser ¿Por qué? O sea ¿Era necesario? Al pozo Me imagino No Vale Soy idiota Porque podría haber guardado aquí Así que Lo que voy a hacer es Guardar en el 2 Guardar en el 2 Y así Si veo que con esta vida No puedo cargar en el otro Y Y si no Pues vendré Directamente al 2 Vuelve a tener una tapa Vale Retiro lo del miedo Vale Acabo de pegar un bote Ahora Que comience ritual Trae Está ahí Ha soltado un Fantasmita De esos No ¿Por qué me va a dar eso? No 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 Vale Vale Vamos a ver Eh Bueno Pues me parece que esta vez Me matarán Vamos a usar estas Vamos a usar estas Y ya está Parece una letra Vale El problema es que Que no No me sirve O sea Tengo poca vida Creo Tengo poca vida He gastado toda la hierba Debemos volver a sellarla Antes de que sea demasiado tarde Deprisa Deprisa Las letra Las letras Están arrancadas No puedo leerlas No Pero yo lo que quiero es Esto Ahora Creo que el patriarca tomó una decisión equivocada Kirie se ha dado cuenta de que ocultamos al invitado Kirie está deprimida y nerviosa El día del ritual se acerca deprisa Espero y rezo para que todo salga bien Pues me da Que el ritual va a salir O sea salió como Caca A ver Vamos a guardar En la 3 Y lo dejaremos por aquí Lo iremos dejando por aquí Llevamos ya 20 minutitos Creo Nah Bueno Pues vamos Vamos a jugar un rato más A ver Lo primero Me queda poca vida Y no me queda Para guardar Así que Nos volvemos Vamos a ir a la A la capilla de la luna aquella Espero que no aparezca ninguno ahora Esos fantasmas de antes Es porque Con la poca vida que me queda Se puede liar la cosa Así que Me vendría también Agua bendita Dos botes de agua bendita Yo creo que estamos ya al final de la tercera noche Para aquí Para aquí Voy tan tranquilo O sea voy En plan Que me puede pasar ahora Que me van a pegar Algún susto Igual ha sido el fantasma Más fácil El último El último sacerdote Vale Vale pues venimos aquí Vale Vale Voy a mirar la relación Porque no recuerdo Cada imagen Con cada Con cada fantasma Vale Vale entonces es Oeste Norte Desde aquí Este era el último Que el último Era Que el último era Vale Vale No sé si hay batalla o no Después de esto Así que Vale Vale Han quitado algo del centro, vale, y tendré que mirar que es ese algo y conseguirlo, pero claro. ¿Es ahí dentro? Me gustaría poder hacer una foto y ver qué es lo que tengo que traer, si es justo ahí dentro. No, pero no voy a beber nada ahí, fruto vacío. Es para aquí, pero... Ah, mira, ahí, vale. Sangre. Sale el líquido rojo del orificio del pedestal que hay delante del armario. Vale, pues ahora sí. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, like favoritos, un comentario si os ha gustado, si nos ha gustado, todo lo que queráis decirnos. Nos podéis seguir también en arroba RetroStreamers en Twitter, nos podéis seguir en Facebook en facebook.com barra RetroStreamers. La semana que viene más, RetroStreamers. Estamos llegando al final ya de la tercera noche, se está acabando esto. Y nada, si os ha gustado, dejáis el like. Un abrazo, sed felices y que el petro se acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.